Pues bueno, les quería comentar, yo tengo un cliente que es este, es muy bueno, es muy buen cliente la verdad, este, bueno, él está buscando ahora sí que una parejita, desafortunadamente no puedo ser yo, porque como ven yo soy este, trans, soy niña. Y él busca un niño, entonces es mi cliente, pero últimamente me ha estado diciendo que quiere que me corte el cabello, que quiere que tenga el cabello más corto y etc. Y yo no puedo, yo la verdad no puedo cortarme mi cabello y no puedo dejar de vestirme como niña, porque es lo que me gusta. Bueno, aquí voy con esto, es que este cliente es muy buen cliente, literalmente es muy 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 buen cliente, es empresario, es un empresario, paga muy bien, hasta da propina. Después de tu pago, paga muy bien y te va a dar propina, te trata súper lindo, es una persona súper linda, súper relax, súper tranquila. El problema es de que a él no le gustan las trans, ni tampoco las chicas como yo, ¿no? Entonces lo que quiere es un chico, un chico, quiere un chico de talla 1, bueno no, yo soy talla 1, quiere alguien más chico que yo. En pocas palabras, alguien que sea talla 0. Tenga el cabello súper corto, se vista como chico, como chico, como chico. Y que tenga una estatura menor que la mía. Yo mido 1,70 y él busca a alguien que mida 1,60 y que sea talla 0. Entonces si por ahí hay algún chico interesado en ser parejita de este cliente, con gusto se lo puedo pasar. Como digo, es un buen cliente, viaja por todas partes del mundo, ya viajo a casi todos los países. Es casi igual como Luisito Comunica, que ha viajado a tantos países. Y también este, pues también viste muy bien, o sea, viste puro Hugo Boss, viste puro Hermes, viste puro Versace. Pero no es buchón, o sea, me refiero que es refinado, es fino. Ajá, no es viejito, es un señor maduro, pero no es viejito. Se ve muy juvenil, se ve muy bien, se ve bastante bien. Y bueno, el único inconveniente conmigo es que yo soy trans y a él no le gustan las trans. Entonces cuando yo lo veo me tengo que ir vestido como chico. O sea, literalmente me tengo que ir vestido como chico, me tengo que recoger el cabello. Bueno, tengo que hacer lo más cortito posible que se pueda. Y bueno, entonces esos serían los requisitos si los cumples. O sea, si eres talla 0, mides 1.60, eres lindo, tienes tu piel bien cuidada y te vestes como chico, adelante. Yo te puedo pasar este contacto y la van a pasar muy bien porque te va a pagar muy bien cada semana. Es muy bueno, es casi como un sugartari, pero bueno. Ya depende de si le gustas o no. Yo nada más te lo paso, ya queda entre ustedes. Soy intermediario, yo no me hago responsable de nada. Ahora sí que lo que pasa entre ustedes es entre ustedes y ya. Yo nada más te paso el contacto si lo quieres. Pero si necesitas ser talla 0, medir 1.60 y ser muy chiquito. ¿Vale? Besos. выrabando un poco. Ustedes están llenos. Ustedes están lleno de 49-5 míos, pero ya está listo. Usted en esta moments sí, estáaa queGU god Government. Ustedes están lleno.